Listo. Se supone que deben de estar ya viendo una presentación de PowerPoint justamente con el programa de biotecnología microbiana. ¿Sí lo ven, chicos? Sí. Sí. Listo. Ya lo cambié a forma de presentación. Sí lo estamos viendo ya en forma de presentación y no nada más de elaboración de PowerPoint. Debe de estar viéndose la carátula, la primera diapositiva. ¿Sí lo ven, chicos? Pues sí se ve más grande, pero no en toda la pantalla. Pero sí más grande. A ver, déjenme ver qué fue lo que pasó. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Gracias. 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 Listo. Ahora sí ya lo ven, ¿verdad? Ya se debe de ver la carátula de, o la primera, la portada, la primera hoja de su programa. ¿Lo vemos? Sí. Sí. Bien, entonces, rápidamente chicos, vamos a revisar lo que es el programa. Recuerden, esto se está grabando, van a tener acceso a él, pero también, en unos momentos, ya que terminemos la clase, voy a subir el programa en el formato oficial de la universidad, tanto aquí a Teams, en Archivos, como en Aula Virtual, ¿sí? Para que tengan acceso a esta información. Listo. Ya deben de estar viendo la segunda hoja, que es la carátula, la misma que se maneja en el formato oficial de la universidad, nada más adaptada, obviamente, a la presentación de PowerPoint. ¿Y la ven, chicos? Sí. Perfecto. Ok, entonces, como les mencionaba, la materia lleva por nombre biotecnología microbiana. ¿Ustedes ya llevaron una materia de biotecnología o aún no llevan ninguna? ¿No llevaron una biotecnología general? Ah, pues, fundamentos de biotecnología. Ah, ok. Entonces, se supone que esta materia va a ir complementando esa información, pero nos vamos a centrar principalmente en los microorganismos, bacterias, microalgas, microhongos y un poco de virus. Vamos a estar hablando de estos temas en esta materia. Obviamente, enfocado a todos los procesos biotecnológicos. La materia pertenece, como ustedes ya saben, al Centro de Ciencias Básicas, al Departamento de Ingeniería Bioquímica. Es muy importante que sepan que pertenece a este departamento para que cualquier detalle que tengan acerca o duda acerca de la materia, pues, sea con el jefe de Departamento de Ingeniería Bioquímica, que es el maestro Javier Araiza, y, pues, para que con él se acerquen a cualquier detalle que tengan de esta materia. Y, bueno, y aquí son los datos generales. Esta materia se revisó en el 2017, se imparte en sexto semestre, y, bueno, esta es la clave de la materia. En esta materia vamos a tener cuatro horas de teoría por tres de práctica, que está al revés, debe ser cuatro por tres, y esto les va a dar diez créditos. La materia es teórico-práctica, es obligatoria en su número de créditos, y es normalmente en modalidad presencial, sin embargo, como ya sabemos, dadas las circunstancias, pues, en este momento estamos trabajando de manera virtual, pero cabe la posibilidad de que regresemos a modalidad presencial. Todo va a depender de las indicaciones que nos den las autoridades universitarias, y ellos, a su vez, pues, toman las decisiones en base a indicaciones federales, de acuerdo a cómo vaya evolucionando, pues, esta circunstancia de la pandemia. Pero, por lo pronto, vamos a trabajar en forma virtual. Si llegáramos a hacerlo de manera presencial, pues, obviamente, se les va a informar de manera adecuada, con el tiempo necesario, para que ustedes también estén preparados, pero, por lo pronto, virtual. Esta materia fue elaborada, el programa, obviamente, por la Academia de Biotecnología y Alimentos, y cada semestre, cada que se imparte la materia, se hace una revisión, y se somete a academia para su aprobación. Y en enero de este año, hicimos la última actualización de manera colegiada. Ok, ahora, ¿qué vamos a ver en la materia? Bueno, pues, la primera unidad temática va a ser una introducción a la biotecnología. Vamos a hablar de lo que es la biotecnología, pero ya enfocada a microorganismos. Y vamos a hablar del concepto de biotecnología microbiana. Vamos a hacer un desarrollo histórico de la biotecnología, que esto a lo mejor ustedes ya lo vieron un poco en la introducción a la biotecnología. Vamos a nada más ampliarlo un poquito más. Vamos a hablar de las fases de la biotecnología microbiana, los campos de aplicación, y cuáles podrían ser algunos de los productos de interés industrial más populares, más frecuentes de elaborar en biotecnología microbiana, pero ya a nivel industrial. Después, si se fijan, pues, básicamente son generalidades. Para la unidad número dos, ahora sí vamos a entrar ya propiamente al tema. Vamos a hablar de microorganismos de interés biotecnológico. Aquí vamos a comenzar a hablar de lo que es bacterias, microalgas, microhongos, algunos protosoros que también se pueden utilizar en biotecnología, y también vamos a hablar generalidades de virus. Vamos a hablar desde la diversidad y las características de estos microorganismos, así como su cinética y energética, y los factores físico-químicos que afectan el crecimiento de todo este grupo de organismos. Vamos a hablar también de lo que es el metabolismo de estos microorganismos, básicamente respiración, celular y fermentación. ¿Por qué vamos a darle un énfasis mayor a metabolismo? Porque básicamente de ahí surge, pues, todo el uso de estos microorganismos para fines biotecnológicos. Y se acuerdan mucho de las actividades, muchos de los productos que se obtienen en biotecnología son justamente producto de la fermentación y la respiración de estos microorganismos. Entonces, vamos a enfocarnos mucho en esa parte. Posteriormente, chicos, vamos a hablar de los procesos involucrados en la biotecnología. Aquí vamos a relacionar ya todos estos conceptos biológicos que vimos en la unidad anterior con lo que es la ingeniería química. Es decir, cómo puedo utilizar a todos estos microorganismos y cómo puedo aprovechar sus propiedades metabólicas, pero ya a nivel industrial. Es decir, voy a aplicar operaciones unitarias a un proceso biotecnológico. Obviamente, como su programa no está enfocado, no es de ingeniería, vamos a hablar de estas operaciones unitarias, pero de manera pues un poco más sencilla. Es decir, no nos vamos a meter en cálculos de diseño así de manera muy, muy profunda, sino nada más de manera... Yo no diría superficial porque sí vamos a ver un poquito de fondo para que sobre todo ustedes conozcan los conceptos de operaciones unitarias que están involucradas en la biotecnología. Entonces, pero no nos vamos a meter a cálculos así muy muy complicados como lo haría un ingeniero en biotecnología porque ustedes van enfocados a otras áreas. Vamos a hablar de los procesos que se utilizan en esta área. Vamos a hablar de bioreactores y de fermentadores. Desde cómo están compuestos, cuáles son sus funciones básicas, cuántos tipos de bioreactores y o de fermentaciones o fermentadores hay, etcétera. Para que ustedes conozcan pues todas las opciones. Vamos a hablar un poquito y vamos a ver algunos conceptos matemáticos relacionados con estos bioreactores y fermentadores. otra vez sin entrar de manera más profunda porque ya las matemáticas de diseño serán para otro tema. Después, en la unidad número cuatro vamos a hablar ya de manera particular de los principales productos biotecnológicos que van desde la producción de energía como es producir etanol y biodiesel y algunos otros combustibles alternos como otro tipo de compuestos como polisacádidos y polímeros, producción de ácidos, aminoácidos, antibióticos y productos alimenticios. Todos estos productos obtenidos a partir de biotecnología microbiana principalmente con el uso de bacterias algas y hongos bueno, microalgas y microhongos. Para la unidad número cinco vamos a ver servicios biotecnológicos. Acuérdense, la diferencia entre un producto y un servicio es que el producto es tangible. Yo voy a obtener algo que pueda tocar, que pueda ver, que pueda comercializar de manera directa. En cambio, en los servicios estoy hablando de algo intangible. No voy a obtener un producto físico como tal, pero sí voy a obtener beneficios biotecnológicos por aplicar estos microorganismos. Y en este sentido vamos a hablar de lo que es la biotecnología ambiental, sobre todo o relacionada con bioremediación, ya sea de agua, de aire o de suelo, pero principalmente de agua que es donde más se utiliza y es más popular el uso de la biotecnología microbiana. Vamos a hablar también de biominería cómo se pueden utilizar microorganismos para obtener metales y materiales de alto valor comercial y vamos a hablar de agrobiotecnología, el uso de microorganismos para mejorar nuestros procesos agroproductivos. Y básicamente, pues estas son las cinco unidades que vamos a estar revisando todo este semestre. ahora, algo bien importante, vamos a hablar de la evaluación de los aprendizajes. Una vez que revisemos toda esta información, ¿cómo vamos a evaluar qué se llegó al conocimiento? Como ustedes ya saben, esta materia es teórico-práctica, lo platicamos hace unos minutos en la primera parte del programa y por lo tanto la calificación semestral se va a dividir en dos, en dos partes. El 75% va a corresponder a la parte teórica, mientras que el 25% a la parte práctica, es decir, al laboratorio. Y entonces, en este caso, yo me voy a encargar de que se cumpla este 75% de su calificación y el profesor de laboratorio se encargará de evaluar el 25% restante. Como ustedes también ya saben, pues la calificación mínima aprobatoria en promedio de toda la semestral, es decir, laboratorio más teoría, es de 6.5% que, de acuerdo al artículo 47, pues obviamente sube a 7%. Oficialmente, la calificación mínima aprobatoria es de 7%, pero nosotros sabemos por artículo 47 del reglamento general de docencia que el punto 5 pues sigue al, sube al número entero superior. Por lo tanto, en la práctica, 6.5% es suficiente para que ustedes aprueben la materia. Pero recuerden otra vez, esto es ya en promedio de sus dos partes de calificación teoría y laboratorio. ¿Cómo voy a evaluar este 75% que corresponde a la parte teórica? Pues básicamente vamos a aplicar exámenes por unidades. Si se acuerdan, son cinco unidades, por lo tanto, vamos a llevar a cabo durante todo el semestre cinco exámenes. Las fechas y duración de cada examen pues van a estar consideradas a criterio del profesor. ¿En función de qué? De que terminemos cada unidad. Si se fijan, cuando vimos cada una de las unidades, ahí decía más o menos en promedio cuántas horas nos íbamos a llevar por cada unidad. Entonces, después de esas horas, vamos a programar el examen. La fecha del examen la van a programar ustedes. O sea, vamos a tener un intervalo de tiempo y en ese intervalo ustedes van a decidir qué día se lleva a cabo el examen. Bien. Ahora, este examen va a tener una parte básica. El 70% de este examen va a ser de aspectos que veamos dentro de la clase. Del material que yo les que yo les proporcione tanto aquí en Teams como en Aula Virtual, que estemos platicando durante el desarrollo de la clase, etcétera. Ese va a ser el 70%. Pero también puede incluir un 30% de aspectos prácticos, innovadores o adicionales a lo visto en clase. ¿Esto qué quiere decir, chicos? Que quizás en el examen vamos a ponerles o les voy a poner y les puedo hacer preguntas acerca de algún trabajo o tarea que les dejé. O sea, yo no se las di directamente o no se los voy a dar aquí en Teams o en Aula Virtual, sino que les voy a dejar una tarea, una investigación, un trabajito y a lo mejor esa información se incluye en el examen. A veces se hará, otras no. Y bueno, además, esto es para el examen, pero para su calificación teórica, también podemos calificar hasta un 20% con trabajos extra clase, tareas y trabajitos de investigación. y eso también puede ser opcional en base a criterio de maestro. ¿Esto qué quiere decir, chicos? Que en algunas unidades vamos a dejar tareas, trabajitos, en otras unidades no, y entonces en las que sí se deje tarea, pues esas tareas y esos trabajos van a constituir o pueden constituir hasta el 20%. Si una unidad no dejamos ningún trabajo, pues la totalidad de su calificación va a ser del examen. ¿Ok? Tenemos esas dos modalidades. ¿Ok? Ahora, algo importante de mencionar, chicos, que bueno, ustedes ya lo saben y lo han sabido durante todo lo largo de su licenciatura, es que cualquier acto deshonesto en los exámenes pues se va a castigar de acuerdo a la legislación universitaria vigente. Sobre todo ahorita que pues estamos en una modalidad virtual en la que es más difícil pues lograr que los exámenes sean pues ¿cómo podemos llamar? Más parciales o más objetivos en cuanto a la evaluación de del aprendizaje. Ahora, esto es bien importante, chicos. El alumno tendrá la oportunidad unidad de recuperar solo una de las unidades al final del semestre durante el periodo de exámenes finales. Esto que quiere vamos a ver cinco unidades y esas cinco unidades pues obviamente serán evaluadas con un examen o una actividad o dinámica de evaluación. Pero si ustedes aprueban una unidad tienen el derecho a poder recuperarla. Es decir, en el periodo de exámenes finales se haría otra dinámica de evaluación para que ustedes puedan aprobar esa unidad que reprobaron. Ahora, si reprobaron dos, tres, cuatro o las cinco unidades, ustedes también tienen el derecho a recuperar pero solo una. ¿Cuál? Pues la que más les convenga. Ustedes van a decidir cuál les permitiría alcanzar un promedio que llegue al 6.5 para que suba siete y pasen la materia. pero bien importante solo pueden recuperar una unidad. Otra cosa importante, chicos, si alguno de ustedes hacen sus exámenes o sus dinámicas de evaluación de las cinco unidades pero en una saca una calificación aprobatoria pero muy baja o que no le gusta tiene el derecho a pedir también recuperación de esa unidad es decir en cuatro unidades se saca diez pero en una por diversas razones se sacó un siete pero quiere mejorar su promedio es decir el siete le va a bajar bastante su promedio entonces tiene derecho a que puede recuperar ese siete puede hacer de nuevo la dinámica de evaluación para que pueda subir esa calificación y su promedio mejore pero ojo una vez que solicitan la recuperación pues eso anula su calificación anterior pues por ejemplo ya tenían ocho pero quieren diez solicitan recuperación para mejorar su ocho pero resulta que por alguna razón en lugar de ocho sacaron cinco o tres pues esa va a ser su calificación ok de ahí voy a promediarles entonces una vez que se solicita la recuperación pues se anula la calificación anterior entonces para que lo tomen en cuenta si deciden usar esta opción acuérdense el promedio de este setenta y cinco por ciento de la parte teórica pues básicamente es el promedio de los de las cinco evaluaciones por unidad y ya con eso después complementamos con el laboratorio en el caso de que no aprueben la materia y tengan que solicitar examen extraordinario o a título de suficiencia pues van a quedar anuladas todas las calificaciones obtenidas anteriormente es decir en el caso de los extraordinarios y los exámenes a título de suficiencia pues ahí se tiene que aplicar completo todas las unidades no nada más la unidad que reprobaron ok entonces es comenzar de ser y obviamente lo mismo pasa si ustedes decidieran repetir el el semestre en esta materia algo importante de mencionar chicos bueno que ahorita no se está aplicando es que pues ustedes pueden quedarse sin derecho a una calificación si no logran asistir al 80% de las clases programadas en este caso no está aplicando dadas las circunstancias de pandemia que estamos pasando sin embargo en el caso del laboratorio es decir de la clase práctica ahí su maestro les indicará cuáles son los criterios para esta parte porque acuérdense que en el caso del laboratorio pues si se si se necesita la la presencia ok bueno también en clases pero aquí somos un poco más flexibles gracias a que también pues podemos grabar cada una de las sesiones si alguno de ustedes está recursando la materia es importante recordarles y los que quizás lo prueben ojalá ninguno pero pues será la la opción es que la calificación del laboratorio si ya la cursaron pues está archivada en la jefatura del departamento y por lo tanto ya no tendrían que cursar de nuevo el laboratorio solo la parte teórica a menos que hayan reprobado el laboratorio ahí sí tendrían que cursarlo pero si ustedes ya probaron el laboratorio de esta materia ya no tendría que cursarlo de nuevo y esta calificación se va a tomar para el 25% y prácticamente este es el programa chicos alguna duda o pregunta no maestra todo bien sí maestra todo bien a todos nos quedó bien clarito cómo vamos a evaluar esa es la parte que me interesa más que tengamos a la mano acuérdense vamos a hacer cinco exámenes o cinco dinámicas de evaluación una por cada unidad se saca el promedio y con eso obtenemos su calificación de teoría las fechas y el horario no porque tiene que ser dentro de nuestras horas de clase pero las fechas para evaluar para hacer estas dinámicas de evaluación pues las van a asignar ustedes en base a cómo vayamos terminando las unidades la idea es que pues más o menos dejemos un poquito de tiempo para que ustedes alcancen a estudiar pero no demasiado para que se nos junte con la siguiente unidad pero eso ya lo vamos viendo en el transcurso del semestre sí maestra está bien entonces si no hay dudas ni preguntas acerca del programa vamos a hablar de cómo sería la dinámica ya más o menos platicamos la idea es que las clases se van a llevar de manera sincrónica todos los días que tengamos sesión por cierto va a ser ahorita les digo 10 días para estar todos en la misma sincronía ahorita me arrepiento muy horario ok entonces vamos a tener clase el lunes de 7 a 8 el jueves de 8 a 10 es decir vamos a tener dos horas seguidas de 8 a 9 y de 9 a 10 y el viernes de 9 a 10 ese sería nuestro horario lunes de 7 a 8 jueves de 8 a 10 y viernes de 9 a 10 es decir 4 horas a la semana y entonces en esas horas en esas horas pues vamos a estar voy a programar una reunión de Teams para que ustedes se incorporen vamos a grabar en la clase y entonces pues va a quedar ahí la evidencia para que si alguno de ustedes por la razón que sea no puede asistir ese día pues va a tener ahí la evidencia para que pueda acceder a ella bien importante chicos si ustedes se han fijado la grabación aquí en Teams tiene una fecha de caducidad por llamarlo de alguna manera no dura todo el semestre entonces si por alguna razón ustedes no pudieron asistir si es bien importante que entren a Teams y descarguen la grabación porque si no después de 15 días la grabación ya no está disponible y entonces ya no van a poder acceder a esa clase entonces que no se les olvide si no pueden acceder por la razón que sea hay que descargar el video porque no se queda en Teams todo el semestre solo se queda 15 días entonces para que no se les vaya a pasar ese detalle de todas formas el material de apoyo las presentaciones de PowerPoint los videos artículos documentos de Word etcétera que se suban más bien que se utilicen en la clase los voy a subir aquí al Teams aquí al equipo en la parte de archivos y de todas formas también lo voy a subir a aula virtual pero ojo ese va a ser el material de apoyo sin embargo conforme estemos dando la clase pues podemos platicar o ampliar algunos de esos temas entonces sí es importante que tengan esos videos a la mano pues para que toda la información de la que platiquemos la tengan accesible sobre todo para las evaluaciones entonces otra vez el material se va a subir a Teams a aula virtual y ustedes pueden acceder a él sin ningún problema en el caso de los videos ustedes tienen que bajarlos o descargarlos porque aunque yo lo descargue quedaría visible para mí pero no para ustedes entonces si necesitan porque así funciona el Teams entonces si necesitan descargarlo ustedes para que se guarden su máquina o su celular o su tablet lo que sea que estén utilizando para la clase entonces todos los días que ya mencionamos vamos a tener nuestras sesiones sincrónicas hay que dejar evidencia en la aula virtual y también voy a bajar la evidencia aquí en Teams las tareas trabajos y cualquier otro trabajito que se les se va a abrir un aula virtual para que lo suban ahí esa va a ser la principal forma de de subir sus trabajos si por alguna razón no se puede subir a la virtual pueden hacerlo aquí en Teams voy a abrir una carpeta de tareas para que puedan subir todo ese material voy a abrir solo una carpeta para todo el semestre ahí van subiendo lo que se necesite la prioridad a donde deben de subir todas sus tareas trabajos etcétera va a ser en aula virtual si no se puede usamos esta alternativa y si de plano tampoco se puede ni aula ni Teams pueden mandármelo por correo o ya en el peor de los casos por WhatsApp ¿por qué digo en el peor de los casos? porque en correo y en WhatsApp pues a veces se dificulta un poco el subir sobre todo archivos un poco pesados bueno correo no tanto pero en WhatsApp sí y pues va a ser más complicado que esté yo importando desde correo desde WhatsApp a mi a mi registro personal entonces de preferencia háganlo en aula virtual también es bien importante chicos que lo hagan en aula virtual porque ahí se queda la evidencia entonces si en un momento dado tenemos que aclarar algún problema con la calificación de que no se les asignó a su tarea o que no me la entregaron y demás pues ahí está queda perfectamente registrado en aula virtual y este y pues no no hay controversia ¿no? porque ahí ahí está cuando lo subieron a qué horas lo subieron y pues ahí ahí está la evidencia ¿no? entonces así nos quitamos de controversia de que no maestro es que si se lo entregué no es que no lo entregó ahí está ¿sí? entonces vamos a a facilitarnos la vida en ese sentido para que no tengamos este algunos problemitas y otra vez si no hay de otra pues usamos Teams y ya de plano correo o WhatsApp ok todas las preguntas hasta ahí chicos ¿no? todo bien maestro perfecto muy bien en cuanto a las evaluaciones chicos pues vamos a tratar de hacerlas también de manera sincrónicas de preferencia el jueves que es el día que tenemos las dos horas para no pedir o solicitar horas extras a los maestros pero si se tuviera que hacer otro día pues no hay ningún problema nada más nos organizamos y solicitamos a los maestros correspondientes que nos si nos pueden prestar sus horas y ya nosotros se las reponemos pero de preferencia vamos a usar los jueves horas y los exámenes los haríamos de manera sincrónica es decir estos días si necesito por favor que estén presentes el resto del semestre pues bueno es ideal que lo estén si no pueden no hay problema pero el día de los exámenes si es muy importante no solo es muy importante es prácticamente obligatorio para que esos días pidan permisos o vean la manera en la que logren estar presentes sin ningún problema ojo si hay alguna situación muy específica o alguna situación pues muy justificada para que no estén presentes el día del examen necesito que me avisen con tiempo que me digan antes de comenzar la evaluación si me dicen después pues ya no va a ser tan fácil que podamos organizarnos entonces si no van a poder por cualquier razón avísenme y si ya es una circunstancia de emergencia que ni siquiera ustedes sabían que iban a faltar pues ahí si ya lo platicamos y sobre todo buscamos la manera de que haya una justificación para ello es decir no se vale que es que me dio flojera y no quise ir al examen o no estudié nada o no tengo los apuntes o lo que sea y no voy a ir no tiene que haber una justificación verdadera real para que no asistan al examen el resto del semestre pues no hay problema ustedes tienen acceso a las grabaciones y tienen acceso al material y pues ya ustedes bajo su criterio personal pues deciden como como lo van administrando pero al examen si es obligatorio ya designaremos con tiempo la fecha del examen para que vayan justamente planeando ese ese día ok dudas preguntas chicos todo bien todo bien ok entonces si no hay dudas ni preguntas chicos hoy le dejamos aquí hoy lo dejamos por el día de hoy y los veo el jueves o cuando dijimos todavía no me aprendo mis horarios estoy un poquito mala para aprender horarios entonces voy a batallar esta primera semana ok jueves así es entonces chicas chicos nos vemos el jueves a las 8 de la mañana para tener ya nuestra primera clase como tal ahorita no se les olvide pasar a aula virtual a dejar su asistencia y pues no sé si tengan alguna duda o pregunta no maestra todo bien todo bien maestra perfecto muy bien entonces los veo el jueves pasen buenos días gracias gracias maestra gracias 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 maestra hasta luego hasta luego cuídense mucho gracias maestra hasta luego gracias